Me llamo Lizzie McGuire. Bienvenidos al día más importante de mi vida. Pero ahora me voy a la ciudad más grandiosa del mundo. Adiós, hogar. Hola, Roma. Prométeme que tendremos aventuras. Una chica normal tendrá la oportunidad de convertirse en la cantante más popular de Europa. ¿Salgo en la portada de una revista del corazón? A Lizzie le va a caer una buena. Voy por los pasaportes. El estudio que produjo Princesa por Sorpresa, Walt Disney Pictures, presenta... La historia de una chica que tuvo que elegir entrevivir la fama... Adiós, Lizzie McGuire. Hola, glamour. ...y dejar atrás la vida que amaba. Hilary Duff es Lizzie McGuire. Lizzie Superstar. En vídeo y DVD Disney. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!